García Harfuch, el supersecretario o el candidato. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hemos estado absortos, inmersos en el tema, por supuesto, de las corcholatas a la silla del águila, las taparroscas de la oposición al mismo puesto, pero hemos dejado de lado una contienda que sin duda alguna será feroz, será bastante, pero bastante cruda, en definitiva, y que tiene mucho que ver con lo que se disputa también, por supuesto, más arriba. En el 2024, no solamente la presidencia de la república estará en juego, también nueve, nueve entidades, entre estas la Ciudad de México, y comienzan a barajarse los nombres dentro y fuera de Morena de quién será el posible candidato o la posible candidata. Una de las cartas fuertes, y lo compartíamos el día de ayer, era por lo menos para su servidor, Rosa Isela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad Ciudadana, que ha sido pues muy reconocida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y quien, sin embargo, se descartó, se descartó de antemano para contender por algún puesto de elección popular, incluso para brincar a la Secretaría de Gobernación a sustituir a Adán Augusto, como se llegó a mencionar en los pasillos, en los pasillos periodísticos. Vamos a ver qué es lo que sucede el próximo viernes, que Adán Augusto ya no esté en esta, en esta dependencia. Pero ¿quiénes han dicho sí para la Ciudad de México? A ver, por un lado, durante los últimos dos años, se habló de Martí Batres, quien asumió la secretaría de gobierno de la presente administración, y que a partir de ahí, varias voces lo mencionábamos en diferentes plataformas. Batres estaba prácticamente descartado. ¿Por qué? Porque si Sheinbaum se iba, Batres iba a tomar precisamente el lugar, y entonces quedaría imposibilitado de competir por esa candidatura. Y me parece que el propio Martí Batres así lo aceptó. Después de haber perdido la posibilidad en las elecciones pasadas frente a la propia Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, disculpenme, Martí Batres asumió ese papel, esa alianza con Sheinbaum en contra de los intereses de Monreal, y entendió que su papel, su papel era el que está jugando en este momento. Clara Brugada es quien entonces ha comenzado a levantar la mano, y no una, sino ya varias veces, y desde hace bastante tiempo, la actual alcaldesa de Iztapalapa, la demarcación más grande y populosa de la Ciudad de México, con una buena cantidad de problemas sociales, como es la falta de agua, como es la falta de empleo, como es la falta de seguridad. Dice Clara Brugada, ahí están las cifras, hemos avanzado, tal vez no al ritmo que una misma quisiera, pero en el tiempo que hemos estado al frente de la demarcación, hemos podido dar pasos sólidos que nos permiten aspirar a la jefatura de gobierno, porque además, según dijo en una entrevista con los periodistas, tengo base social, tengo gente que me apoya, tengo nombre, tengo respaldo, tengo plan de gobierno, y quiero ser la que le dé continuidad a la cuarta transformación en la Ciudad de México. Se ha mencionado a alguien más para la Ciudad de México por parte de Morena. Por ahí algunas voces dicen, si Gerardo Fernández Noroña no queda, sería el candidato, sería el premio de consolación para el actual integrante del Partido del Trabajo. Otros más todavía ven alguna posibilidad en Ricardo Monreal. En lo personal no le veo ninguna, absolutamente ninguna, para la jefatura de gobierno, pero hay alguien, hay voces que dicen que de esa manera Monreal llegaría a un acuerdo con Sheinbaum y podría respaldarle en todo este proceso de las corcholatas. Pero el nombre más fuerte desde hace tiempo es el de Omar García Jarafuch, un personaje que tiene detrás de él a televisión azteca por la relación personal que él mantenía precisamente con una de las hijas de Ricardo Fernández Pliego, por la relación que tiene con este empresario, por su cercanía también con la gente de Televisa. Un hombre que es parte, sin duda alguna, de todo este cártel policíaco que se ha forjado en diferentes esferas de nuestro país. Omar García Jarafuch es un hombre cuyo abuelo fue secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, cuyo padre fue precisamente policía y fue uno de los personajes que se le cuestionó mucho en varios aspectos por el tema de la corrupción. Incluso el propio Omar García Jarafuch ha formado parte del grupo de Genaro García Luna. Sabemos hoy por hoy de esta polémica que se armó por su presencia en Ayotzinapa, la cual fue revelada por diversos periodistas, por diversos informadores y que a través de distintas investigaciones ha quedado claro que Omar García Jarafuch sí estaba presente esa noche en donde se determinaron lo que iba a pasar con los estudiantes en Iguala. Él ha insistido que no es así. Él ha insistido que él jamás estuvo ahí, que no tuvo contacto alguno con Genaro García Luna, que no conoce de primera instancia a Luis Cárdenas Palomino. Sin embargo, no olvidemos lo que pasó hace algunos días con Facundo Rosas, otro personaje del grupo de Genaro García Luna, quien llegó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y fue recibido como héroe con aplausos y todo ello. Eso es parte del lado oscuro de Omar García Jarafuch y no se puede esconder. Esa es una realidad. Ahora, ¿qué es lo positivo de García Jarafuch? Que efectivamente ha logrado disminuir los delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Ahí están las cifras, ahí está la realidad. Hay avances importantes en esa materia y para muchos, sin duda, tendría que ser lo primordial al momento de pensar en alguien al frente de un gobierno. Es un personaje que tiene presencia, es un personaje que le falta, sin duda alguna, saberse relacionar con los medios de comunicación, pero también es un personaje que carga sobre sus espaldas. No sé si estén de acuerdo conmigo, me gustaría, por supuesto, conocer sus opiniones. Carga sobre sus espaldas un antecedente que no es su culpa, pero que de una u otra manera influye. Ya nos fue muy mal con un policía como jefe de gobierno, emanado también de un partido definido como de izquierda. En ese momento, cuando todos estaban juntos en el Partido de la Revolución Democrática, apoyado por Marcelo Ebrard Casabón, de esa manera llegó precisamente Miguel Ángel Mancera y así nos fue. Un político, policía corrupto, con intereses muy oscuros, con responsabilidades totalmente, totalmente cuestionables y que hizo la Ciudad de México un negocio, un verdadero negocio. La hundió, la hundió en lo que hasta ese momento se había logrado evitar, ¿no? En un centro neurálgico del crimen organizado desde el punto de vista violento, de la violencia. Esto sí lo ha logrado apaciguar, sin duda alguna, Omar García Harfush, que es un hombre que aparte de todo tiene una alta aceptación entre la población. Por ahí dicen que el gran impedimento se llama Andrés Manuel López Obrador, que no estaría nada de acuerdo en candidatearlo precisamente por la relación que existe con el grupo o existía con el grupo de Genaro García Luna. Habrá que esperar, por supuesto, lo que sucede. Por lo pronto es, sin duda, una de las cartas importantes, aunque también no podemos dejar de lado que es un hombre de confianza de Claudia Sheinbaum. Por eso es el que nombra. Hoy Claudia Sheinbaum dice, me voy, dejo a tales personas al frente de la Ciudad de México, entre estas a Martí Batres como jefe de gobierno, y por supuesto a Omar García Harfush como coordinador de todas las tareas en materia de seguridad, entre estas lo que tiene que ver con el Gabinete de Seguridad, lo cual era encabezado por la cabeza del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, por supuesto, que habrá que esperar, porque también se puede dar la posibilidad, que no lo descartemos, que si Claudia Sheinbaum llega a ser la candidata de Morena a la presidencia de la República, un hombre tan cercano a ella como Omar García Harfush podría jugar un papel entonces en la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, o bien, ojo, como el primer civil en encabezar la Sedena. Déjenme su opinión, déjenme su comentario, ¿qué piensan ustedes, Omar García Harfush, como posible candidato a la jefatura de gobierno? Les mando un fuerte abrazo y como siempre un gusto, ya lo saben, como siempre, un placer. ¡Gracias!